¡Decállese un pliegue! ¡El que no te da la cara ahora es un gobernador! ¡Y olvídate! ¡Están los hinchas de arriba el que se la aguanta! ¡Hinchas de raza! ¡Hinchas de raza! ¡Hinchas de raza! ¡Independiente! ¡Qué es loco! ¡Hinchas de raza! ¡Hinchas de raza! ¡Los hinchas de cléstoles! ¡Decen sin justicia! ¡Irmen! ¡Dice un amigo que me despedido te ama y le decía ¿Por qué te fuiste sin oscar? ¡Decen! ¡Que vengo de nada! ¡Como dice! ¡Con dientes! ¡Que vengo de todo! ¡Decen! ¡Lo que nunca se van a casar con las maritos al río! ¡Que vengo de nada! ¡Vengo de nada! ¡Decen! 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 Dice, ¿por qué te pides? Y no sé, que te pides que soy feliz Para perderte así Muchísimas gracias, bueno, bueno, siempre es un placer Un placer, un placer, un placer Un aplauso para ustedes Que vieran el día